Amigos, otra vez, ¿cómo están? ¿Qué creen? Hoy los vamos a llevar a su primer clase de Norita de gimnasia. Aquí, bueno, aquí en la zona donde vivimos, hay un deportivo, se podría decir, o... Es un frontón, que lo arreglaron y le pusieron techo y pusieron arenero y demás. Entonces ahí donde está techado dan clases de box, de gimnasia y de otras cosas, ¿no? Entonces el otro día que fuimos, vimos que estaban dando clase de gimnasia y Norita le llamó la atención. Y pues hoy vamos a ir a inscribirla y vamos a ir a su primer clase a ver qué tal le va. Entonces les seguimos mostrando más al ratito. Bueno amigos, pues ya estamos listos, ya nos vamos. Y ya llevamos aquí el aro de Norita. Norita ya está lista. Y pues ahorita les grabamos un poco de su clase. Y ya estoy tan emocionada que ya quiero ir. Pero estoy tan emocionada. Norita, platícanos cómo te sientes. Es que estoy tan emocionada, pero estoy tan nerviosa. ¿Sí? ¿Estás nerviosa? Sí, ya casi llega la maestra. Ya, ya merito. Fuimos las primeras, no hay nadie. No hay nadie ahí. No hay nadie, miren. ¿No es brincolín? No es brincolín, es un ring para boxear. ¿Parece para pillar? Sí. ¿Sí? Es para eso. ¿Parece para pillar ahí? Ajá. ¿No peguen ahí? No. ¿Parece para pillar ahí, verdad? Ajá. Sí. Es que ahí entrenan. Entrenan box. Ya, ya mero. Hay Bocho hasta dormido. Miren, mi aro. Miren, aquí está Bocho. Aquí están los aros. Le tuvimos que comprar uno a Dominic porque si no, iba a querer también estar agarrando el de Norita. Y ya le compramos este a Dominic. ¿Verdad? Sí. Vamos a llamar a esta. Ya, mérito. Vamos a esperar. No sé si llegamos muy temprano porque no recuerdo si eran las 4 o 4 y media, ¿verdad? ¿Tú no te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? ¿A qué hora dijo? 4 y media. ¿Sí? Bueno, todavía falta un ratito para que sean las 4 y media. Y pues vamos a esperar un ratito más ya. Si no, pues nos vamos porque no me acuerdo y tampoco sé si sí va a haber clase hoy o no. Bueno, a mí me habían dicho que sí, que hoy sí, pero quién sabe. Bienvenida. Bien, pues vamos a empezar con la clase, ¿les parece? Ah, ¿les parece? Ok, perfecto. Voy a saltear unos tapetitos ahorita para hacer un ratito de tapetes. ¿Me ayudas? Por favor, ya sabemos cómo. Hacemos un atrás, un en medio y un tamper. Y voy por acá. Y vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 A los dos. A los dos. Gracias por ver el video. ¿Verdad Bocho? ¿Tú qué opinas? Yo no sé nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.